Hola, el día de hoy me encuentro en una bahía de la quinta región de Chile, vengo a practicar la pesca de modalidad Rock Fishing, para tal efecto voy a utilizar una caña marca Mayorkraft modelo N1, que puede mover señuelos de los 0.6 a los 10 gramos. Una caña muy rígida, una caña que tiene mucha potencia de reserva para poder levantar los peces sin mayor dificultad. El carrete es un Shimano Twin Power, es tamaño 1000 modelo 2020, esperemos que sea una jornada de pesca segura, que podamos capturar especies que sean variadas. Ahora el lugar es bastante complicado el acceso, porque finalmente en donde vamos a estar pescando es una roca que mide aproximadamente 3 metros y medio a 4 metros de altura sobre el nivel del mar, y es riesgoso el acceso. Ya, entonces, eso, eso, vamos a pescar y espero que les guste esta jornada. Vamos a comenzar con 7 gramos esta jornada de pesca. Vamos con el primer lanzo. Ha sido un día bastante soleado. Ahí tenemos nuestra primera captura. Ah, se me soltó nuevamente. Se me soltó nuevamente. pique. Están bastante agresivos los peces. Por lo visto va a ser una jornada de pesca entretenida. Estoy trayendo el darting. Aproximadamente a la mitad de profundidad de lo que tiene esta zona. Nuevamente pique. En el mismo sector tenemos el pez. Ahora sí. Ahora viene. ¿Qué es? Al parecer es un jurel por la agresividad. Está bastante, bastante entretenida esta jornada de pesca. Ahí lo tengo. Vamos por más. Ahí está. Entretenidísima pelea que dan estos cureles para esta caña, que es una caña ultra ligera. Los piques se sienten súper, súper fuertes. Pero como les comentaba, es una caña que tiene... ...tiene bastante potencia para poder levantar los peces sin correr riesgo el pescador y tampoco poner en riesgo nuestro equipo. Bueno, ahí se ven los colegas lanzando con pez de ray. Ahí tengo. Oh, se soltó. Se soltó. Se soltó. Por el pique, por la agresividad, por el cabeceo. Es fácil deducir que... que finalmente es un jurel. Tenemos, lo tenemos. Nuevamente es un jurel. Es un jurel. Sí, es un jurel. Es muy notorio el pique del jurel. Muy, muy notorio. Y lo importante es que cuando estemos pescando en este tipo de superficies, que son bastante peligrosas, nos acompañe bien el equipamiento. Pique en caída. Pique nuevamente. Aquí lo tengo. ¡Vamos! Oh, qué entretenida la pesca. Está súper, súper rico. Súper, súper rico. Están muy luchadores estos jurel. Y como pueden apreciar, el comportamiento de la caña es maravilloso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.